En Cali se vivió una de las mayores concentraciones en esta jornada de paro nacional del 21 de noviembre. Centenares de personas se reunieron en diferentes puntos de la ciudad Vallecaucana. En la capital del Valle se han presentado incidentes. Un grupo de personas intentó tumbar la cámara de fotomultas ubicada en la calle 13 con carrera 100 en el sur de la ciudad. En un video difundido en redes sociales se percibe a tres personas con las caras cubiertas, con camisetas y capuchas, tomando lo que parece ser un poste para golpear la cámara de fotomultas con el fin de tumbarla. En el video de casi un minuto y medio se ve el esfuerzo que realizan para afectar la cámara pero no logran tumbarla. El hecho ocurrió en la intersección vial cerca de la estación Univalle del sistema masivo del Mío. En otros puntos de la ciudad se registraron bloqueos, quema de llantas y ataques contra buses del Mío, aseguraron las audades de la capital del Valle.